La vida hace parte como un par de aguas Y te hace perecer en un lugar Entre el cusmo te transporta al universo Y te hace sensual en la relatividad Y es que tu sonrisa hace que la brisa roce mi piel Y llegué hasta un altar Los grandes sonrisa es mar a Marte Y te hace venir en un torrente solar Entre el cusmo te transporta al universo Y te hace pensar en nuestra intimidad Y es que tu carichas hace que mi vida es pura tu piel Y nace hasta explotar Siento que me hablas en inglés, japonés Y no sé quién es Pero el poncho Lo siento en mi piel Y pensar que malgritando en otra ansiedad Sobre mí No hay solo dos canales Quiero que tu cuerpo sea nuestra catedral Donde yo He resejado tus pies Siento que me hablas en inglés, japonés Y no sé quién es Pero el brush Lo siento en mi piel Y pensar que malgritando en otra ansiedad Y pensar que malgritando en otra ansiedad Y no sé quién es Y no sé quién es Pero el benchmark Lo siento en mi piel Con solo tocarme Con solo tocarme